Sus esfuerzos por hacer ver en Europa que España asfixia a Cataluña y que somos una colonia y que España no es un país democrático son fallidos, porque a ustedes nadie les compra el discurso. Por tanto, si no les ha servido para conseguir la independencia, sino todo lo contrario, si no les ha servido para romper España, sino quizás para levantar un sentimiento de patriotismo civil y de orgullo de pertenencia a un gran país de la Unión Europea, y si no les ha servido para hacer ver en la Unión Europea que ustedes son unos mártires, yo le pregunto, ¿para qué ha servido todo esto, señor Turull? ¿Para qué? ¿Tenemos que seguir perdiendo más el tiempo con esto? ¿O tiene usted la valentía que puede tenerla hoy antes de ir mañana al juez, la valentía política y personal de reconocer que esto era una mentira, que no se han creído nunca ni ustedes? Entonces, yo creo que usted tiene aún una última oportunidad de realmente poder mirar a los ojos a los catalanes con mucha dignidad. No la desaproveche, no la desaproveche porque decir la verdad siempre es mejor decirla antes, antes que tarde. Ustedes han perdido mucho tiempo, pero aún está tiempo de venir aquí y decir que todo esto no era verdad, que no se va a hacer ninguna república independiente, que hemos perdido mucho tiempo, mucho dinero, muchas oportunidades por el camino y que ustedes no van a seguir alargando de manera ficticia esta novela. Si no lo hace usted, señor Turull, lo harán otros. Yo le pido que aproveche esta oportunidad. Muchas gracias.